¡A la boca para Dios! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Alámalo! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos casi en la cima! ¡Oh, gloria a Dios! ¡En la cima es que está la bendición! ¡Oh, gloria a Dios! ¡En la cima es que está la bendición! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Hemos subido cuatro montes, hermanos! ¡En la cima es que está la bendición! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Todavía quedamos los pasos por mal! ¡Todavía hay pasos por mal! ¡Y yo no sé si tú viniste acá pronto! ¡Yo no sé si tú viniste! ¡Con ganas o sin ganas! ¡Y yo no sé si tú viniste! ¡Con ganas o sin ganas! ¡Ya estás aquí! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Y te vamos a ayudar a subir! ¡Sí! ¡Oh, gloria a Dios! ¡A la bolsa, Jehová! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡Eso no ha sido un capricho, ¿sabes? ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¡En 2012 no ha sido un capricho! ¡Ha sido un sacrificio! ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! No es un capricho de poner seis ahí, te subamos al monte. No ha sido fácil, pero no ha sido imposible. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estás tú, aquí estás tú. Oh, gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 Y ya que estás aquí, te abre tu boca y alaba a Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡No es la parte de la ofrenda! ¡Oh, gloria a Dios! ¡No es la ofrenda, sino la ofrenda de la alabanza! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡En la alabanza está la bendición! ¡Oh, gloria a Dios! ¡En la alabanza está la sanidad! ¡En la alabanza está la liberación! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Con la alabanza se rompen fortalezas! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sal ID brewingack! ¡Es la toda de la gente! ¡En la alabanza está la한다! ¡Con la alabanza, sor classes! ¡A Dios de los éxitos! ¡A Dios de los éxitos! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Concéntrate aquí, mira! ¡Concéntrate aquí! ¡Concéntrate aquí! ¡Concéntrate aquí! Los hermanos saben lo que están haciendo No te dejes disparar No te dejes disparar ¡Oh! ¡Beluño! 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 ¡Oh, gole a Dios, Aleluya! ¡Oh, gole a Dios, Aleluya!